Te doy la bienvenida a este mi canal, mi nombre es Natalia Salazar y hoy te quiero compartir cómo decorar esta torta súper romántica con el tema de Flork, que es este divertido meme que está mucho en tendencia, así que te invito a que me acompañes, vamos a empezar, bienvenidos. Y para este divertido proyecto vas a necesitar una torta, yo en mi caso tenía esta torta de tres capas ya lista con su relleno y lo que vas a empezar a hacer es cubrirla con el buttercream de tu preferencia. Yo estoy utilizando acá un buttercream suizo que es el que generalmente utilizo para decorar mis proyectos. Las recetas están disponibles aquí en mi canal de YouTube, te dejaré los links en la cajita de la descripción. Y como puedes observar yo llené una manga de repostería con este buttercream y simplemente lo que estoy haciendo es colocándola alrededor de toda la torta. En esta ocasión no estoy haciendo la capa atrapa migas porque no necesitaba en este caso, mi torta estaba completamente fría, así que simplemente procedí a colocar la crema de mantequilla directamente sobre la torta. La recomendación como puedes observar acá es hacerlo con una manga de repostería porque así será mucho más fácil la aplicación. Luego simplemente lo que estoy haciendo es alisando con esta herramienta que se llama Scrapper. Vamos a ir girando la base o plato giratorio y mientras vamos a ir alisando con la espátula. También estoy utilizando esta espátula de codo y así voy aplicando la crema por todos los lugares que sea necesario. Recuerda que si quieres aprender esto y muchísimo más, tengo disponible mi diplomado de tortas especiales. Toda la información te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Y aprovecha el bono de descuento que te lo doy por esta temporada. No te quedes fuera y aprende conmigo desde casa y desde cero. Y como puedes observar luego de esta pequeña publicidad, luego de que tengo la capa que la he realizado junto a ustedes, pues simplemente me llevo a refrigeración. A mí me gusta refrigerar la torta por lo menos una hora para que la crema de mantequilla esté lo suficientemente firme y luego poder recortar o cortar los bordes levantados que había dejado. Y de esta forma obtengo una torta con bordes lisos. Primero saqué el excedente con un cuchillo o puntilla y luego simplemente con la espátula de codo. Como puedes ver, como la crema de mantequilla está fría, es muy fácil de igualar y así te quedará muy rectita la torta. También es momento de ir rellenando cualquier huequito o porito que ha quedado de la primera capa que colocamos. Entonces acá lo que estoy haciendo es simplemente igualando. Y una vez listas e igualadas las capas y la torta completamente fría, al igual que el buttercream, bien importante, es momento de empezar con nuestra decoración. En este caso yo escogí este meme de Flork que me gusta muchísimo. Y tenía muchas ganas de hacerlo hace mucho tiempo, así que esta vez aquí estoy para compartirles. En mi caso, como pueden ver, yo estoy dibujando a mano alzada. Eso quiere decir que no estoy utilizando ningún patrón, excepto esta herramientita que es para modelar en fondant. Entonces yo lo que estoy haciendo es dibujando sobre la crema de mantequilla. Si tú no puedes dibujar a mano alzada, te recomiendo hacer una impresión y colocarla sobre la crema de mantequilla. Y simplemente así, con una herramienta para fondant o un palillo de estos de brocheta, le vas a pasar el dibujito, pasándole por las líneas del contorno. De esta forma se quedará marcado sobre la crema de mantequilla. Y luego lo único que hice es quitarle ese exceso de mantequilla que queda de lo que voy raspando y el dibujito me quedó así. Entonces es momento de pasar el contorno que he dibujado con la crema de mantequilla pigmentada en color oscuro. Puedes utilizar un marrón súper oscuro, como fue en mi caso, porque era el color que disponía, o puede ser color negro. Y ya queda simplemente de ir presionando la manga de repostería, como puedes observar acá, e ir dibujando las líneas. Te recomiendo utilizar una punta o boquilla del número 2 o 3 para que la línea te quede perfecta. En mi caso estoy usando el número 3. Y acá si te queda un huequito, pues simplemente le pasas acá la herramienta y se va rellenando. Si por ahí alguna cosa no te quedó perfecta. Como te comentaba en un inicio del video, este meme me parece muy tierno, súper gracioso. Y ha estado en tendencia por mucho tiempo sobre los pasteles, sobre los cake. En este caso yo quería hacer este meme que se llama juguito de amor, pero al final me di cuenta que lo que dice juguito de amor no me alcanzaba en el dibujito. Por eso acá está el sorbete que está absorbiendo el juguito, pero luego le retiré, como van a ver más adelante, porque no me alcanzaba las letras. Así que por esa razón le cambié el que será la frasecita. Y bueno, dicho esto, la tortita con el diseño de Flor me quedó así. Y ahora sí, vamos a proceder a decorar ya con la crema de mantequilla. En este caso yo tenía preparado una crema de mantequilla de sabor a fresa. Así también si no sabes cómo saborizar tus buttercream o crema de mantequilla, tengo en anteriores videos y te lo dejaré en los videos sugeridos para que no te pierdas nada. Y simplemente con esta boquilla, que es la 1M, voy a ir haciendo unas conchillas y esto ya está facilito. Si quieres usar otra formita de boquilla, pues simplemente le haces con la formita que más te guste. Yo estoy aquí decorando así como puedes ver con estas conchitas. Simplemente es de hacer una ligera presión hacia adelante y luego arrastras la manga hacia atrás para ir formando como estas olitas o conchitas. Y luego es momento de colocar la crema también en la parte de arriba. Y para esto coloqué otra formita de boquilla. En este caso utilicé la 6B y simplemente fui haciendo estas formitas como de pequeñas culebritas, haciendo una letra S. Presionamos y hacemos la S para que nos quede estas formitas tan bonitas y románticas. Ahora que están muy en tendencia, este estilo de torta como vintage, como las que se decoraban antes. Pero obviamente yo le puse este meme que le da este look mucho más contemporáneo y actual. Y también lo que hice es rellenar una boquilla de estrella abierta, como puedes ver aquí. Y fui haciendo estas como rositas en la parte del aro interno de esta torta. Así, para que se vaya adornando y cada vez nos quede más bonito y romántico. También le puse estas formitas en la parte de abajo. Así, hasta terminar todo el alrededor de nuestro proyecto. Usa tu imaginación y los colores que más te gusten. Yo acá te estoy mostrando simplemente una idea que tuve. Espero que te esté gustando mucho. Y acá también lo que hice es unos churitos en la parte superior de la crema, como puedes observar. Y en este caso le voy a poner unas pequeñas rositas de la crema de mantequilla que había elaborado y que te voy a mostrar cómo hacerlas. Está bien facilito y queda muy, muy bonito. Así, entonces por acá tengo la crema de mantequilla en color rojo y simplemente usando un clavito para hacer este tipo de proyectos le vas a colocar en la base un poquito de la crema. Yo usé la misma roja y corté un pedacito de papel de estos de horno y coloqué una gotita de la crema de mantequilla en el centro. Y simplemente con esta boquilla que es la 104 para hacer pétalos con la gota hacia abajo, es decir, la parte más ancha hacia abajo y la punta hacia arriba vamos a ir girando el clavo y vamos a ir colocando los pétalos alrededor. Un poquito como que se me desenfocó la cámara. Les pido disculpas, pero yo tengo otro video donde te enseño esto paso a paso que lo hice el año pasado que también te lo voy a dejar en los videos sugeridos para que se vea un poco más clarito porque ya cuando edite es que me doy cuenta que se ha desenfocado. Pero acá te dejo la explicación, simplemente vamos colocando los pétalos alrededor así como puedes observar acá, moviendo la manga de repostería de arriba hacia abajo, así hasta ir formando estas pequeñas rositas que voy a colocar como puedes observar acá en una bandejita y me las llevé a refrigeración. Tienen que estar súper frías para que puedas colocarlos sobre la torta y una vez que ha pasado por lo menos una hora y están así frías y puedes cogerles con tus manitos, pues les vas colocando por donde tú más quieres. En mi caso, mi idea era colocar sobre estas como remolinitos pequeños que había hecho con la crema de mantequilla anteriormente. Entonces fui colocando así alrededor y me da este contraste del rojo, el rosa tan bonito para crear ese aspecto así súper súper romántico de este proyecto de Flork. Espero que te esté gustando, coméntame desde dónde me sigues en los comentarios y déjame tu love, así sabré si estos videos te gustan, te encantan y puedo seguir compartiéndolos. Solo así sé que te está gustando. Así mismo tu like, ya sabes, tu comentario y todas esas cosas bonitas que se piden por acá en redes sociales y acá en YouTube, por supuesto. Y acá, miren, en vez de ponerle el juguito de amor, lo que hice es colocarle como que tiene una cajita de regalo y le puse la rosita y luego más adelante le quité la parte del sorbetito que más parecen como unos dientecitos. De eso le quité y ya luego no se va a ver. Y como pueden ver, el proyecto quedó así. Me quedé muy contenta, me encantó hacerlo. Los colores son preciosos. Acá con el otro lente se puede distinguir mucho mejor, como pueden observar. Se ve súper súper bonito, muy divertido. Y llegó el momento de escribir la frase que en este caso le puse para ti mi love. Que era una de las frasecitas que también dice este muñequito tan bonito. La idea es colocar una frase divertida, algo chistoso para la persona que estás obsequiando, regalando este tipo de tortitas. En mi caso, el proyecto terminado quedó así. Y espero que te haya gustado tanto como a mí. A mí me encantó elaborarlo. Como pueden ver, quedó algo súper romántico, divertido. Y con este toque de este meme que le da un aspecto como súper actual a la torta. Y como siempre, gracias por verme. No te olvides de comentar, compartir y suscribirte a este canal si eres nuevo por acá. Mi nombre es Natalia Salazar. Sígueme en todas mis redes sociales. En todo lado me encuentras como Natalia Salazar by PC. Y así no te pierdes ninguna de mis actualizaciones. Y conmigo será hasta el próximo video. Y por acá te dejo más de mis videos. Un saludo pasteloso y hasta la próxima. Chao. Y si quieres aprender esto y muchísimo más, no te quedes fuera de mi diplomado de tortas especiales. Te dejo toda la información en el link de mi página web que está en la caja de la descripción. Chao.